El Grupo Municipal Socialista sigue muy preocupado con el futuro de nuestros servicios sociales, sobre todo constatando que la situación en España y en Madrid sigue siendo grave y difícil, dura. En España somos ya el segundo país de la Unión Europea con mayor índice de pobreza infantil y el crecimiento de la pobreza social se sitúa en un 30%, lo cual nos pone y nos sitúa en un 9% por encima de la media de la Unión Europea. Y la situación en Madrid no dista de ser también grave. Ha habido un incremento de menores desprotegidos de un 24% y la diferencia entre los distritos ricos y los distritos pobres, la diferencia social, está llegando a un 60%. Y el equipo de gobierno hace lo que hace y dice lo que dice. Y desde luego no se corresponde con el momento que estamos viviendo y está demostrando ser un gobierno insensible ante una situación de enorme gravedad, con desinversión social de 350 millones de euros desde 2010, con recortes brutales, con falta de ejecución presupuestaria, con privatización de la gestión de los servicios sociales y con una sobreexplotación temeraria de la red básica de atención primaria y una sobrecarga de nuestros trabajadores sociales. Lo cual pone de manifiesto la falta de sensibilidad en un momento determinado en el cual ha habido un incremento de usuarios de un 400%. Y si a eso le añadimos, pues lo que el Partido Popular suma, que son desaciertos en políticas sociales, con una eliminación del plan concertado que repercute también en las familias madrileñas por parte del gobierno de España, con una falta de apuesta por la ley de dependencia por el gobierno de España y por el gobierno de la Comunidad de Madrid, con una pésima gestión de la renta mínima de inserción que afecta también directamente a las familias madrileñas y la amenaza de la reforma de la ley de bases de régimen local que va a sustraer una parte importante de las competencias en servicios sociales de las administraciones públicas. Todo ello dibuja un escenario poco prometedor. Por eso le preguntamos lo que preguntamos y le pedimos que se plante, que este ayuntamiento haga un plante social ante las administraciones autonómica y nacional para que se busque la financiación suficiente y necesaria para poder garantizar nuestros servicios sociales. Esto es, para garantizar una red básica y pública de atención primaria, para aumentar la plantilla de trabajadores sociales, para actualizar y universalizar la renta mínima de inserción en nuestra ciudad y para blindar las ayudas de emergencia y especial necesidad. Esa es la manera de abordar una crisis. A más crisis, más inversión social. Eso es lo que pedimos en tanto en cuanto no exista en nuestro país una ley marco que es lo que están pidiendo los movimientos sociales, el tercer sector y también el Consejo de Trabajadores Sociales. Termino para garantizar la asistencia mínima a los ciudadanos de nuestro país y sobre todo a las familias madrileñas. Muchas gracias.